Hello, hello, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les tengo un video diferente, pero espero que les guste. Simplemente me dio ganas de filmarlo. Así que vamos a comenzar. Me fui ayer a Sephora. Estaba corriendo unos mandados y últimamente he estado viendo demasiadas reseñas de la nueva línea de Selena Gomez. Y para serles sinceros, ustedes saben, ustedes conocen mi canal. A mí me encanta el maquillaje, me encanta maquillarme. No es del área fuerte de mi canal, pero no soy así súper fan de que tipo sale una colección y corro a comprarla. Y yo no sé qué me hizo querer comprar esta colección. Yo creo el hecho de que también es muy como centrada en lo natural, en look natural. Entonces sentí que era algo que iba a utilizar bastante. Así que no sé. Y me pareció interesante porque todas las reseñas que yo he visto, he visto muchas reseñas y les voy a contar de quién y quiénes me inspiraron a comprar qué. Me pareció interesante hacerles un video tipo como que, ok, ya vimos todas las reseñas. Quizá ustedes es como que, ok, Carol, ¿qué nos vas a mostrar? Bueno, quería mostrarles como que mi opinión y las cosas que incluso después de haber visto una reseña me dieron ganas de comprar. ¿Qué compré? ¿Por qué no compré? Y sí, platicarlo con ustedes. Así que aquí está mi bolsita con todos los productos. Y tengo mi computadora al lado porque ahorita pensando le dije a la chica que no me den recibo en papel para no, o sea, yo dije como que para qué papel, no quiero tener el papel. Pero ahora estoy viendo porque quería decirles cuánto pagué por los productos y eso entonces me tocó como que verlo en línea. Entonces si es que me ven viendo para el lado es por eso. Tengo mi cafecito y me pareció el momento perfecto para grabarles ya que quiero grabarles otro video. Entonces nos podemos arreglar juntas y todo eso. Así que vamos a sacar todas las cosas. Compré siete productos de total, creo. Ojalá la luz esté bien. Déjenme saber. Estoy, yo no soy profesional en esto. Como les digo, a mi estilo es tipo vlogs, tipo videos como más naturalitos, nada así como con mucha luz y eso. Pero sí me gusta como cuando yo veo un video de belleza, me gusta que haya buena luz. Entonces trato con lo que tengo, pero no sé si está bien. Y ustedes son mi mejor como ayuda para guiarme a ver si está bien o mal. Quién sabe qué. Ahorita que comencemos, les comento como que cuánto pagué, cuánto viene. Y si es que después les digo que si vale la pena a mi punto de vista, obviamente. Y esa es otra razón por la que yo quise hacer esta reseña. Porque obvio, las personas que yo veo las de la reseña son que si maquillistas profesionales. Personas que ya pueden manejar el producto bastante bien. Personas que tienen canales por años y años. Y en realidad hay veces que incluso me ha pasado de que yo compro un producto que alguna vlogger o youtuber le queda increíble. Y luego cuando yo lo hago es tipo como que nada que ver. ¿Por qué? Porque uno como principiante, a mí me encanta maquillarme, pero tampoco es que soy la más más de maquillarme. No funciona como que exactamente como le puede funcionar a un profesional. No sé si me entienden. Pero sí. Entonces, por eso también quise probar y decir como que como una inexperta como yo, ¿vale la pena comprar esto? Así que vamos a ver. Este es el primer. En Sephora tiene muy buenas reseñas. Y viene... Radiant Finish. Oh, no sabía que tenían el chiquitico. Tienen uno de 0.5 onzas, pero este yo creo que es del grande. Sí, este es de 0.94 onzas, 28 mililitros y cuesta 26 dólares. Entonces, yo a la mayoría los vi que lo aplicaron con la mano. Entonces, vamos a ver. Yo me lo voy a aplicar con la... Si ven lo brilloso que queda. Lo cual, o sea, hay personas que les encanta. A mí me encanta, pero tipo que se vea glowy, no que se vea como que tengo escarcha en la cara. Entonces... Vamos a ver. Pero se siente rico. La consistencia está como rica de... De ponerte en la cara. Vamos a ver ahorita más de cerca porque tengo mi espejo súper lejos para que no me bloquee con la cámara. Pero ahorita de cerca les aviso qué tal. Oh, wow. No, no, se ve como escarcha. Se ve bonito. Una de las blubbers que sigo también, como les digo, yo ya he visto todas las reseñas, ¿sabias? Y por haber de esto. Desi. Y ella se maquilla impresionante. Sorry que esto me dijo, el chico que me lo vendió, me dijo, tienes que batirla demasiado bien. Si es que, si no, no se va a... No te va a salir el producto como es. Entonces, vamos a comenzar a batir. Bueno, ella se puso el primer en cámara y sin filtro y nada y le salieron como escarcha. O sea, literalmente era como que tenía escarcha en la cara. Y ahí es cuando yo dije, hmm. Pero en cambio, cuando vi el primer en otras reseñas, no vi eso. Entonces, estaba como bastante indecisa. Pero me alegro que lo compré. Me parece que se ve bonito. Y veamos cómo funciona con la base. Ahora sí, vamos a aplicar. Otra cosa que tiene, también sacó dos brochas. Uh, no está tan mal el color. Creo. Bueno, una para la base y otra para el concealer. Pero honestamente, yo ya tengo mis favoritos, em, mis brochas favoritas de base. Y el concealer siempre lo, lo pongo con el Beauty Blender. Entonces, me pareció como que, no sé, es algo que no necesito. Quería como gastar extra en brochas. Esta ha sido mi favorita. He pasado de ponerme el ablace con Beauty Blender a esta. Y me encanta. Es de It. Conchale, ¿qué le pasó? Está toda despeinada. Es de It Cosmetics. Y difumina la base de una manera súper linda. Entonces, eso es lo que, lo que me gusta. Así que dije, voy a utilizarla. Uh, definitivamente una base súper natural. Pero a la vez, ¿saben qué? Siento que es como, como, o sea, como a prueba de principiantes, ¿se dice? Porque es súper fácil de difuminar. Miren, hay otra que a mí me encanta. Ahorita les muestro que es la de Hourglass. Pero esa, por ejemplo, toma tu tiempo difuminar. Esta se difumina literalmente como mantequillita en todo el rostro. Que, no les dije cuánto viene aquí. Una onza, 30 mililitros y cuesta 29 dólares. Siento que es súper fácil de aplicar. En realidad, se desliza el producto de una manera súper linda. Pero, sí no tiene tanta, tanta cobertura. Pero el color me gustó bastante. Todavía se ve bastante la diferencia con mis ojos porque no tengo nada de producto ahí. Vamos a ver cómo nos va con el concealer. Que esto, me está dando como que miedo. El concealer cuesta 19 dólares. Y viene... Uh, 0.25 onzas. Ok, este no suena como este. ¿Sí ven como este? Entonces, no creo que este sea tan, tan líquido. Otra cosa que todo el mundo está hablando es de la... El rango de colores que... Oh, esta tiene como un ángulo. No sé si es que... Déjenme les muestro la diferencia. Me gusta. Este tiene... Este tiene como un ángulo bastante como recto. Like sharp. Este es más parecido a mi Shape Tape de Tarte. Pero este está súper bien. Esta es aplicación para como que poder entrar al inner corner. Entonces, esto está interesante. Como les decía, el rango de colores que manejan es gigante. Y eso, creo yo, no me... Corréjanme si es que estoy mal. Lo había escuchado en marcas así nuevas. Solamente en Fenty Beauty. Cuando Fenty Beauty salió, fue también como que el súper... La súper noticia de que... Habían tantas marcas... Tantos colores que incluían tipo a todo tipo de piel. Entonces, esta también sacó demasiados... No sé cuántos hay. Pero hay demasiados. Cosa que lo hace difícil. Y por eso también quise ir a Sephora. Porque iba a ordenar online. Y cuando vi la cantidad, dije como que yo no voy a saber qué día los pedir. Entonces, aquí estoy yo diciendo de que... Sí, un look natural. Y miren la cantidad que me eché. Pero es que se siente bien rico. Está como bastante como ligerito. No es uno bastante pesado como el Shape Tape. Es pesado cuando te lo pones. Que sabes de que tienes que utilizar poquito. En cambio, este está bastante, bastante ligerito. Esta la mojé antes de venirme a la oficina. Así que ojalá esté como todavía al té. ¡Wow! Me encanta como todo se difumina tan fácil. ¿Ustedes son fans de Selena Gomez? Yo no soy así fan, fan. Pero sé quién es, pues. Pero tipo, no es de que me sé como que todas sus canciones. O nada de eso. Sino que, como les digo. No sé por qué me llamó tanto la atención esta línea de maquillaje. No tenía nada de polvos. Ah, mentira. Sí tiene un polvo como traslúcido. Una cosa ahí que... No sé cómo se llama. Déjenme ver. La cámara está bien rara. O sea, a veces me veo bien y otras veces literalmente parezco umpa-loompa. Ojalá. Bueno. Pero es un kit que se supone que es para retocar. Y viene con las... Como unas hojitas para retocar. Y con un... Con una esponja. Y este... La verdad, ese sí no me llamó para nada la atención. La atención. Entonces ni siquiera lo vi. Pero... Sé que viene en la colección. Estoy utilizando este polvo que últimamente... Regresé a utilizarlo porque a mí me encanta el de Laura Mercier, pero se me acabó el mío y está bien caro. Entonces lo quiero comprar como que el próximo mes porque ya este mes gasté lo que tenía que gastar. Siempre Carol no puede hacer un video sin que no hable demasiado, que la cámara se sobrecaliente y se apaga. Entonces, te dije, bueno, mientras se enfríe un poco, voy a hacer el contorno porque no tiene nada de contorno. Y me acordé que el blush es líquido. Y ya me puse... Como ven aquí, estaba poniéndome el contorno. Entonces, no sé. Vamos a probar porque no voy a ningún lado después de esto. Pero no hagan esto en casa. Todos sabemos, así sea de principiante del maquillaje, que nunca puedes mezclar polvo y líquido porque si no se va a hacer como una pasta. Así que no les recomiendo esto, pero quiero probar el producto. Entonces, me puse como que un poquito humedecí esta área. Creo que ya me puse mucho. En todas las reseñas que vi, estos sí decían como que es súper pigmentado, menos es más, poquito producto. A mí me gusta que cuando sonrío, como que esta parte tenga la mayor cantidad de color y de ahí que se difumine para atrás. Pero wow, sí están súper pigmentados y también sí se difuminan bastante fácil. Otra vez, yo estoy difuminando ya encima de polvo, así que no, no, esta no es la mejor aplicación. El blush generalmente, yo creo que para muchas personas, es lo primero que se te va del maquillaje porque está encima de todo. Entonces, tipo, es lo primero que siempre tienes que reaplicar. Luis da un tip súper bueno en su video que, como les digo, yo no sabía y aprendí en ese video. Él le pone como que un poquito de corrector encima del rubor para hacer como que se mezcle con todo el maquillaje y no resalte tanto. Y quería probar esa técnica, pero como ya me puse el polvo, ya me da miedo seguir aplicando más y más y más. Entonces, yo creo que lo vamos a dejar ahí. Ahorita me voy a hacer el contorno rapidito y después vamos a sellar con un poquito de blush en polvo. O no sé, o creo que lo podemos dejar así. Pero sí, entonces eso era lo que les quería mostrar, que lo hice mal. Este también me olvidé. Yo sé la peor. Ok, me olvidé de esto. El highlighter, yo creo que también vamos a probarlo ahorita de una vez. A mí me gusta que vaya tipo en C, como que unido a mi ceja. Oh, wow. Miren, está súper lindo. Me encanta que se ve como mojadito. Y eso, otra vez de que yo lo apliqué mal porque ya puse el polvo, así que no creo que eso no es muy buena idea. Déjenme les veo cuánto cuesta. El rubor cuesta $20 dólares y viene, uh, 0.25. 7.5 mililitros. El highlighter cuesta $22 dólares. Y este es del color flaunt, 15 mililitros. Este sí está, creo yo, como de lo más, por la cantidad que viene. Siento que si lo aplico bien y lo pongo antes de poner el polvo, se difuminaría y se vería muchísimo mejor. Ahora sí, vamos a terminar el contorno y nos vemos para terminar con el eyeliner y el lip. Entonces, estamos de regreso. Siento que en este lado se puede ver muchísimo más aquí, un poquito como de textura, de lo que hice mal que me puse primero el polvo y luego el líquido. Pero de este lado se ve un poquito mejor. Traté de arreglarlo. Bueno, mientras ustedes estaban en descanso, yo me eché esto por todo lado. Y quería ver cómo se ve en el cuerpo, aquí creo que se ve más que en los hombros, pero me lo puse en el inner corner, aquí en el arquito de la ceja. Como que quería ver cómo se veía en diferentes áreas. Yo les estoy dejando saber cómo me ve en el espejo, pero obviamente en la cámara se ve diferente. Pero aquí en el arco de la ceja y en el color bone, I love it. Entonces, nos vamos a poner esto otra vez. Entonces, ¿qué más tenemos que probar? El delineador y el lip. No sé por qué quiero de una vez ponerme lip, porque siento que mis labios se ven como raros. Y vamos a probar este. Yo siempre utilizo, ahora me he acostumbrado a utilizar delineador, pero... Así tengo un poco de base. Me quité el producto de los labios para ver cómo va esto directo. Y es literalmente el color de mis labios. Qué raro, nunca había probado un lipstick así. Está como mate, pero no se siente seco. Se siente como mantequillita, o sea, se desliza. Pero no tiene nada, nada de brillo. Es un color definitivamente para otoño. Ese es el liquid, ¿cómo es que se llaman? Lip cream. Es que sí, se sienten como una cremita. Bueno, quería comprar, como les digo, el que es como medio de otoño. Y el rojo, no me fui con el rojo, porque todo el mundo está utilizando el rojo. Porque es como que el que Selena Gomez ha utilizado. Entonces, dije como que vamos a probar algo diferente. Ok, ahora para esto, que tengo bastante miedo. Porque estoy con mis pestañas postizas. No son pestañas postizas, son extensiones. Así que vamos a ver. La verdad, bastante fácil de aplicar. ¿Será que me animo a hacer un wing y luego? No, después lo voy a hacer. No sé. Hola, baby. Hi, baby. ¿Cómo te fue? Bien, bien. Creo que me fue bien. Nice. ¿Te falta mucho? Ah, sí. Ok. Bueno, lo quiero ganar, yo pongo aquí entonces primero. Si no, no hay. Ok, baby. Ok, sounds good. Ok, decidí hacerme el wing. Ahora lo que tengo miedo es hacerme el otro. Porque siempre es tipo, hacerlos que salgan como gemelos es lo difícil. Pero el lápiz, en serio, está bastante fácil de utilizar. No me quedó así perfecta, perfecta. Pero, como les digo, no me... O sea, yo no me he maquillado, especialmente ahorita. Y menos un wing liner por lo que tengo en las pestañas. Trato de como que no... No hacerme mucho en los ojos. ¿Qué les parece? Creo que no está tan mal. Ay, ya la cagué por meterme a estar haciendo más. Bueno, dejémoslo ahí porque no está nada mal. Como les digo, no me acuerdo ni ni siquiera la última vez que me hice un delineado negro. Y menos sin guía. Yo siempre utilizo como que tape o algo como para guiarme porque no soy buena en hacerme estos delineados. Y con este, siento que se me hizo súper fácil. Así que, también, me parece que fue buena compra. Lo que sí no sé es, debería comprar el que Patrick Starr dice. Porque él dice que no es negro negro, que es más como gris. Yo lo veo negro negro. Ok, este cuesta 19 dólares, que me parece como que similar a otras marcas, especialmente el de Kat Von D, que es el que más me gusta cuando me hago wing liner. Lo fácil de utilizar de estos está increíble. Mis ojos están un poco rojos porque estoy toda como que concentrada en hacer esto. Pero, ok, eso fue todo. Así que les voy a decir rapidito lo que me arrepiento de comprar, lo que volvería a comprar. La verdad, estoy bastante contenta con todo. Estoy viendo las cosas. Y el primer era de los productos que, tipo, no estaba segura si es que me iba a gustar o no. Pero me gustó bastante como los vi en unas reseñas, en otras no. Pero me alegro de que, este, lo compré porque, como vieron, se aplicó súper lindo. Me gustaría utilizarlo alguna vez. Solamente el primer y un poquito de corrector y ya. O sea, no base, no nada, como que súper naturalito. Me gustó bastante como que el glow que dejó en la cara. Hello, les interrumpo rapidito porque les quería mostrar que hoy utilicé solamente el primer, el corrector y el rubor en crema. Quiero ver cómo va este maquillaje sin ningún tipo de polvo. No sé si me toque retocar en la tarde. Pero sí, les quería mostrar de que este es el look sin la base. Solamente el corrector, el rubor que me encanta. Es súper sutil. Y el primer que les dije que también me gustó muchísimo. Entonces, sí se ve un poquito de diferencia con la cara porque, como les digo, el cuerpo lo tengo bronceado. Pero quería utilizar solamente esos productos porque les mencioné en el video. Sí, entonces solamente les quería mostrar para que lo vean. Y ahora sí, continuamos con la reseña. La base, súper ligerita. Si es que les gusta utilizar base, entonces sí es una increíble para diario. Pero si es que no utilizan base durante el día y solamente como que lo utilizan que si para salir o para fiestas o tal, siento que esta no la van a utilizar porque es demasiado ligera. Entonces es como que si es que no se maquillan entre de día a día, como que no sé si es que les guste. El corrector definitivamente me gustó bastante. Es bastante ligerito. Como que cuando se lo pone uno parece que no se está poniendo nada. Y me parece que está bastante bien. Lo sellé con el polvo que les mostré de Fit, de Maybelline. El rubor me encantó. Como ven, todavía ni siquiera lo retoco. Me puse un poquito. Me parece de que este tarrito va a durar demasiado tiempo. El iluminador o highlight, una de las mejores compras. Me encantó. Me lo puse en todo lado. No sé si es que se aprecia en la cámara. Pero en serio, en persona siento, me lo puse en el arco de la ceja, en el inner corner, en el cuerpo. Que no sé por qué la cámara no brilla tanto en el espejo. Estoy brillando demasiado en un poquito en la nariz. Y aquí en, como ven, encima del rubor. Así que súper contenta de haber comprado esto. Gracias a Luis por su recomendación porque casi no lo compro. El color otra vez es Flush. Ah, bueno, les voy a dejar todos los colores que yo compré en la cajita de información. Este, como que no me molesta. No me encanta. No es algo que me veo utilizando como que todos los días. Pero sí, definitivamente me sorprendió el hecho de que es mate. No tiene nada de brillo. Y sin embargo, no se sienten los labios secos. Entonces, si es que eres de un look así más mate, definitivamente te va a encantar. El mío no es tanto. A mí me gusta más de un gloss. Por eso utilizo este de mis favoritos. Y es casi como que el mismo color. Este es el que yo utilizo a diario. Sí, este no me hubiese molestado si no lo hubiera comprado. Pero este sí quise comprar algo como para probar lo de los labios. Quizá me hubiese ido mejor con los Lip Shines que tiene. Y el delineador sí me sorprendió demasiado. Yo no sé, la última vez que me hice un delineador. Y menos así a freehand sin ponerme tape o tener algún tipo de apoyo. Y me encantó. Entonces, este definitivamente, si es que eres principiante, incluso está bastante fácil de utilizar. Y sí, se desliza súper fácil. Entonces, no es un delineador que necesitas como técnica. Siento que es bastante como para principiantes. Así que sí. Y creo que eso fue todo. Voy a ponerme sorry. Necesito, yo no soy mucho del, del, de mate. Es que miren qué diferencia. Es como un look. Hay gente que le gusta, hay otra gente que no. Yo soy de las personas que no, a mí me gusta más como un glossy lip. Entonces, muchísimo mejor. Los voy a hacer, no sé, en gustos y colores. No mandan los doctores. Pero este es el que yo utilizo a diario. Me fascina. También les dejo por si quieren saber. Es de Charlotte Tilbury. Pillow Talk. Me encanta. Entonces, eso fue todo con los productos que me decidí comprar de Rare Beauty. La verdad, estoy bastante contenta con todos los que escogí. Y, este, incluso me sorprendió las tonalidades. Porque tenía miedo de que no me queden bien. Ojalá en la cámara se refleje bien. Estoy un poco preocupada por eso. Pero puedo decirles de que me encantó. Así que, no sé. Espero que les haya gustado este video. Un poquito diferente. Pero quería darles como que mi opinión como un consumer. O como un cliente que pagó por el producto. Y que vio quizá todas las reseñas como ustedes vieron. Y quería mostrarles por los que me decidí. Muchísimas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, déjenme saber si es que quieren que les haga así como reseñas. De algunos productos que les interese. Y que quieran saber como que la opinión de alguien que paga por ellos. Y que como ustedes ven reseñas. Y le toca como que escoger los que sí y los que no. Así que, bueno. Eso va a ser todo por este video. Y nos vemos en el próximo. Un besote. Bye. Un besote. Gracias por ver el video.